Hoy te mostraré cómo corregir el sonido de las voces en inglés, para que suene como esta que es en inglés y no suene así. Es la misma voz multilinguaje, pero porque no se escuchan clara, así como esta. Hola amigos de YouTube. Hola amigos de YouTube. Hola amigos de YouTube, vamos a buscar el idioma inglés estadounidense. En mi caso está en esta parte porque lo utilizo bastante, pero buscarán debajo hasta donde esté el inglés de Estados Unidos. Una vez seleccionado el idioma y la voz a utilizar, escriben el texto que quieren que la voz reproduzca. Prueban el sonido. Esto es lo que verás en este video. Para que suene como esta voz, deben darle donde dice idioma. Y van a seleccionar donde dice detectar idioma, para que el multilinguaje entienda que es español y no inglés. Esto es lo que verás en este video. Pueden observar como suena la voz, clara y perfecta. También pueden cambiar de neutral a voz empática a un poco más humana. Esto es lo que verás en este video. De esta manera sencilla y fácil, te dejaré otro ejemplo. Pero si cambiamos el idioma, a detectar idioma y el inglés, observen la diferencia. Hola amigos de YouTube. Hola amigos de YouTube. Hola amigos de YouTube. Hola amigos de YouTube.